Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos Otra vez estamos en su canal que esperamos que sea favorito próximamente Cámara Libre con Chava y Sergio En esta ocasión estamos en una estética Estamos en plena calle, si pueden notar hay demasiada gente en la calle Normalmente no interesa o no es mi intención hacer criticarlos Sino decirle que si hay personas en la calle Vamos a ver como funciona la economía Estamos en una estética donde vamos a enseñarles O vamos a tratar de alguna manera de explicarle como funciona la cosa Vamos a caminar hacia el interior de ella La situación es la siguiente La gente no puede permanecer en casa porque tiene que trabajar Estamos en una estética donde Daria Que es una madre soltera que es la que tiene esta estética Muy talentosa por cierto Yo me he venido a cortar el pelo aquí algunas veces La descubrí por accidente Pero es bastante buena Aquí la tienen, es una madre soltera que no tiene ni siquiera ¿Quién le cuida al niño? Aquí tenemos a su niño, ahí sentado jugando con el teléfono Y pues no es fácil por una madre soltera Por ejemplo, la primera pregunta que yo le haría a ella es sencilla Dale, ¿a qué opinas de la gente que te indica a los que salen a trabajar en la calle? Pues la verdad está mal porque todos tenemos que sobrevivir No a pesar de ver lo que está pasando Entonces tenemos que buscar dinero, trabajar para sobrevivir Porque quien nos ayude, no hay, tenemos gastos, tenemos que comerla Perfecto, muy bien Perfecto Entonces, vamos caballeros Vamos a ver cómo funciona esto de la economía Es algo muy sencillo Por ejemplo, si usted critica a toda la gente que sale Yo, hay personas que me han criticado porque salgo a la calle ¿De qué serviría que salieran puros vendedores o personas que proporcionan servicios? Como es esta de la estética Si no va a ver quién se corta el cabello, quién se haga las uñas, quién se pinta el pelo O sea, ¿de qué serviría? La economía fluye de esa manera O sea, tenemos que salir para apoyar a la gente que quedó de alguna manera desamparada en esa situación Con lo que yo pueda aportar hoy, con el corte de cabello Ella va a poder aumentar su despensa, pagar algún recibo Es así de sencillo como funciona la economía Y bien, esto fue todo por hoy Para su canal favorito, que esperamos que lo sea pronto Cámara Libre con Chavo y Sergio Hasta pronto